Y de Britain, para el mundo En eso me llego hasta el hueso, todo mi alma me hizo erizar Como siquiera haciendo el amor, yo había sentido tanta pasión La sociedad a mí me critica, pero póngase en mi lugar Comentan lo que yo hice, que no los han llegado a besar Y que brindan amor sin beso, no creo que vaya a sentir igual Hoy de sus tumbas es primordial de todo el amor que se pueda dar Por unos besos cautivadores, perdí la calma por tus amores Por esos besos cautivadores, que me desbordaron mis pasiones Por unos besos cautivadores, perdí la calma por muchos corazones Por unos besos cautivadores, de las nubes por tus amores Y sin besos no hay amor Por unos besos cautivadores, el sol alumbra de mil colores Por unos besos cautivadores, aquí terminarán mis pasiones Por unos besos cautivadores, perdí la calma por tus amores Por esos besos cautivadores, que me desbordaron mis pasiones Por unos besos cautivadores, por unos besos cautivadores Mendo en las nubes por tus amores Besos, besos cautivadores Besos, besos cautivadores Besos, besos cautivadores Besos, besos cautivadores Mi alma se muere por tus amores Besos, besos cautivadores Sin esos besos ya no hay amores Besos, besos cautivadores Besos, besos cautivadores Besos, besos cautivadores Besos, besos cautivadores Gracias por ver el video.